Hola, soy Santos Garrido y te doy la bienvenida a una nueva píldora del podcast de Feria DIP, en las que traemos a responsables de aquellas empresas que van a estar presentes en la próxima edición de Feria DIP, los próximos 22, 23 y 24 de octubre en Feria Zaragoza. Hoy pasa por los micrófonos de nuestro podcast Víctor Delso, que es director regional de SICA. Hola Víctor, bienvenido. Hola Santos, ¿qué tal? Víctor, SICA es una marca, SICA es una empresa, es una gran firma internacional, muy conocida por todos y que este año vuelve a estar presente en Feria DIP edición 2024. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que el visitante de Feria DIP en Feria Zaragoza podrá descubrir en vuestro espacio expositivo los próximos días 22, 23 y 24 de octubre? Pues Miro Santos, SICA es una empresa de más de decina de granos de historia. Estamos presentes en más de 101 países, con más de 300 fábricas y somos aproximadamente unos 27.000 empleados, 27.000 personas. Tenemos un compromiso global intentando desarrollar la excelencia tanto en la industria como en la construcción, trabajando soluciones de implementación, adhesivos, cualquier solución de materiales de última generación, con una amplia gama de productos y servicios diseñados básicamente para satisfacer las necesidades y proyectos de cualquier tamaño y complejidad. Todo siempre con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia. En nuestro espacio expositivo de este año, 2024, los visitantes podrán encontrar una renovada gama de productos, de soluciones, sistemas para la obra nueva y obra de rehabilitación y de la reforma. Todo y otros productos y sistemas sostenibles con una gran más alta durabilidad, como la presentación que haremos de la gama SICA-Term, que son soluciones para la envolvente y la mejora energética de nuestro edificio. Nuestras gamas de SICA-Decor, que son soluciones para la decoración, con microcementos, plasters, masillas, soluciones para renovación en el interior, alta decoración y la gama de SICA-Decor, que son productos más enfocados para instaladores de placa y eso laminado y materiales de revestimiento para pachadas, con soluciones de morteros, mortero Cotegrán, que todo el mundo conoce y morteros de cal natural. Todos los visitantes que asistan a la feria y concretamente al stand nuestro podrán recibir asesoramiento personalizado de la mano de un equipo técnico de SICA que estará presente en feria, para poder ver, tocar los materiales, participar en las demostraciones en vivo que prepararemos y en directo. Es un poco nuestra intención. Víctor, SICA tiene una gran implicación con la formación continua de los profesionales y también con el apoyo a la formación de las nuevas generaciones. El año pasado participasteis en el aula formativa en las píldoras de montaje con los docentes y alumnos de la AFP y con un gran público también de visitantes con el que interactuasteis, que atendieron a vuestras formaciones y a las prácticas de los alumnos que pudieron instalar ellos mismos soluciones de aislamiento, revestimiento de morteros, etc. ¿Tendremos la oportunidad de ver este año también a SICA implicada con la formación e impartiendo microformaciones en directo? Así es, aquí en la provincia de Zaragoza y concretamente en la comunidad de Zatón-Magarón, el SICA siempre nos ha tenido un compromiso y llevamos ya años participando y colaborando formativamente y muy activamente con diferentes entidades. Dentro de formación profesional, fundación laboral de la construcción, colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos, arquitectos, colegios de ingenieros. Es un poco nuestro ADN, para que nos entendamos. En paralelo también nosotros desde SICA estamos desarrollando a nivel nacional un programa llamado Visibles, donde formamos tanto a personas con problemas de integración en el mundo laboral, formándolos para que adquieran conocimientos y capacitación para incorporarse al sector, para la construcción. Estamos formando también con el programa Visible a jóvenes y nuevas generaciones que quieren incorporarse al sector y también formando de forma muy específica a mujeres que venían a lo mejor de otros sectores y quieren incorporarse a este sector nuestro, quieren recibir la formación específica para poder integrarse al mundo laboral de la construcción. Entonces, desde esta premisa, nosotros capacitando, formando y enseñando a futuros trabajadores y trabajadoras, lo que pretendemos es aportar nuestro granito de arena para especializarlos en nuestro sector, realizando cursos formativos, teórico-prácticos, para que se actualicen, para que se renueven, para que se pongan al día con los nuevos materiales y más modernos y más bebedosos que SICA están fabricando. Efectivamente, el año pasado estuvimos participando de una forma unidad activa en el aula formativa de la feria y este año apostamos también por participar con el mismo formato, aportando alguna mejora y alguna novedad que hemos sacado en este último año. La intención es hacer tres formaciones durante los tres días, una en cada día, completamente en vivo y en directo. Vamos a hacer tres bloques, pues una instalación concreta de sistema de aislamiento térmico por exterior SAFE, con nuevos acabados, más duraderos, más sostenibles. Entonces, haremos otro día otra formación con sistemas decorativos y alta decoración con microcementos, donde presentaremos una novedad que tenemos en las soluciones de microcemento que están preparados, listos al uso, que son soluciones más sencillas, más fáciles, más limpias en la obra. Y aplicaciones de productos complementarios para placa de yeso lamina. La diferencia en este tipo de formaciones es que nosotros haremos unas formaciones en vivo de la mano de nuestro equipo y los asistentes a la feria podrán también, si quieren, participar de forma activa, aplicando ellos el producto y aprendiendo ellos de la mano de nuestros técnicos y demostradores que les darán soporte en feria. Es un poco la intención nuestra. Pues desde el respeto y el cariño que le tengo a SICA, a tu empresa, te tengo que contar algo personal y es que el primero, uno de los primeros productos que yo vendí en mi ya larga carrera profesional de ventas fueron productos de SICA. Así que desde ese profundo respeto y cariño que tengo a la firma que representas, quiero agradecerte tu tiempo y las palabras que has querido compartir con todos los oyentes del podcast de Feria DIP y espero verte en Feria Zaragoza los días 22, 23 y 24 para ver vuestras novedades y para conocernos en persona. Un fuerte abrazo. Allí estaremos, SICA. Muchas gracias a vosotros.